Lo primero de todo vamos a ver que vamos a necesitar para hacer las tortitas. Un vaso de leche fría, dos huevos, media cucharilla de levadura en polvo, una cuchara de aceite, 200 gramos de harina, una pizquita de sal y dos cucharadas de azúcar. Bueno, creo que hay suficiente azúcar y si no cogeremos más. Una batidora, cuchara y cucharilla y un bol para lo que viene a ser hacer la mezcla. Muy fácil, es ir vertiendo lo que hemos dicho. El vaso de leche fría, la cucharada de aceite, los huevos, la media cucharilla de levadura, más o menos así. Antes os he mentido, no son dos cucharadas de azúcar, es solo una, que me confundió. Un pellizquín de sal y los 200 gramos de harina. Y una vez ya tenemos todo echado, lo que hay que hacer es batirlo todo bien. Así batir, batir hasta que esté todo bien mezclado. Para que veáis un poco, así os tiene que quedar, ¿vale? Y ya pues vamos a hacer lo que son las tortitas. Vamos a echar mantequilla. Atendemos el fuego. Y pues utilizando un cucharón echamos lo que es la masa. Y luego ya, por todos los más valientes. Ahí está la verdadera gracia de hacer tortitas. Más o menos cuando veamos que están doraditas y tal, pues las sacamos. Vamos a hacer otras dos, pero van a ser diferentes. A la masa que ya tenemos, le vamos a echar dos cucharadas de colacao, un squeak, lo que queráis. Ahí, y lo removemos bien. Y bueno, ahí tenéis vuestras tortitas. La más oscura es la de chocolate y la más clarita, pues la tortita normal. Pues nada más, espero que os gusten mucho y ya me contaréis qué tal. ¡Nyam, nyam!